La señorita Angelina Cerritelli, una de las hijas espirituales del padre Pío, estaba leyendo una carta que el padre Pío le había escrito, bajo los muros del convento, cuando la hoja de repente, se le escapó de las manos y se le voló con el viento, pero increíblemente, la hoja se quedó parada repentinamente, en la pendiente rocosa, dándole tiempo a la mujer de recuperarla. En ese mismo momento, el padre Pío estaba confesando en la iglesia, cuando el padre Pío salió, la señorita Cerritelli lo esperaba para saludarlo, cuando la vio, el padre Pío le dijo, la próxima vez ten más cuidado con el viento, si no le hubiese puesto un pie encima, la carta se habría perdido en el valle. Padre Pío, ruega por nosotros.